Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo más de One Piece Treasure Cruise para el canal. El día de hoy tenemos información sobre las últimas unidades que llegarán al juego en esta tanda de banners, en esta tanda de banners de Super Subos vs. Estaba bastante cantado que iba a ser Shanks vs. Kit o Kit vs. Shanks, como quieras llamarlo. Si quieres no llamar esto versus, pues no lo llaméis, pero bueno, es una versus. Y yo creo que estaba bastante cantado, aunque ya sabemos cómo es Bandai, a veces nos sorprende con cualquier otra puta parida. Pero en este caso no ha sido así. Hoy a las 12 han publicado, bueno, han programado un vídeo que yo digo yo, bueno, en el vídeo hablarán de cosas, yo qué sé, enseñarán un poco lo que hacen las unidades, nada, nada. El vídeo duraba 20 segundos, que podía haber sido subido a Twitter y ya está. Lo pusieron en YouTube como estreno y el puto vídeo se los he echado un poquito de las animaciones. Es que ni siquiera hemos visto las animaciones completas de ninguno de los dos, o sea, es cojonudo. Se ven bien, la verdad, pero no se llegaron a ver completas. Es más, además, si lo veis ya se distingue completamente cuál es el especial del versus y cuál es el especial de la unidad como tal. Pero bueno, la unidad está bastante guay, me molan bastante los dos. No me turbo flipa ninguno. Es curioso porque por lo general las anunidades antiguas me gustaban mucho su capitán, en este caso ninguna de las dos me gustaban por su capitán, me gustaban por su especial y a lo sumo por su versus. Pero bueno, antes de empezar con el vídeo, con la unidad, ya sabéis que si no me gusta el contenido, podéis dejar un me gusta, suscribiros, seguirme en Twitter, seguirme en Twitch y como no, pasaros por el canal de Discord que tenéis en la descripción. Así que dicho esto, antes también de empezar con el Shanks, es decir, que bueno, además del Shanks y el Kit, obviamente van a traer otra unidad, en este caso son Dory y Brogy, unidad fake duel, la verdad que me decepciona un poco que no sea dual y me decepciona un poco que es bastante sin más la unidad, a ver, obviamente ya partimos de la base en que es una unidad normal y todo eso y no es necesario tirar por ella, pero bueno, era un momento y unos personajes que me gustan bastante y me decepciona un poco que sea una puta mierda, no mierda realmente, pero sin más, es como están ahí, un poco como Okiji yo creo, que Okiji no lo llegué a leer y no lo he leído todavía y no lo pienso leer porque me da completamente igual. Pero bueno, Shanks vs. es unidad, 6 estrellas a secas, no tiene 5 estrellas por algún motivo, que no entiendo tampoco, no tiene 5 estrellas, pero bueno, 6 estrellas, ya sabéis que es banner de Kizuna, por lo que hemos visto, por lo que se ha visto, va a haber obviamente multigratis. Y después parte 1, por lo que se ha visto de Kizuna, está la Serafin de Boa, la S-Snake, la Kizuna que sacaron, en la parte 2 está como los Aulti, bueno, los Tobiro, pues estos pochos que sacaron en Kizuna y no me acuerdo ni cuándo salieron. Y de forma adicional en la parte 3 estaba el Vegapan, que a mí Vegapan personalmente me gusta mucho, pero bueno, ya lo tengo. Así que, sin más. Shanks vs. es Slaser y es Cerebran. Y, como no, lo han puesto Int. Es que es muy raro, porque encima en el vídeo aparecían las letras rojas para Kizuna y las letras violetas para Shanks. Y al final es... no, al revés. Las letras rojas para Shanks, como es de normal, y las letras violetas para Kizuna. Y al final han puesto los colores así. No sé, podrían haberlo puesto CTR ya que estábamos, pero no, lo han puesto Int. Y Kiz es CTR. Habilidad de Capitán. Bustea el ataque de la crew 1x6 basado en el número de Slaser, teniendo un mínimo de 1x5. Al final, obviamente, estas unidades ya sabéis que van a girar, obviamente, en torno a la cantidad de personajes de X clase que tengáis. Pero bueno, queráis que no, sigáis busteando a toda la tripulación. Bustea la vida 1x3. Como podéis ver, no tiene reducción de CD, a diferencia de Kiz que sí que va a tener. Hace los orbes TNT favorables, que es un poco extraño, porque la mayoría de Shanks no... Bueno, hay unos cuantos Shanks que no tienen reducción de CD. El último que sacaron tampoco tenía. Bueno, ya está. Punto y aparte. Hace los orbes TNT favorables para la tripulación, ¿vale? Es no especificado, pero es para la tripulación. Si hay 4 o más personajes de Slasher, reduce el Dispair 10 turnos, lo cual está bien, la verdad. O sea, queráis que no, está de puta madre el Dispair muy bien. Y no pide tanto, solo son 4 Slasher. Así que no está nada mal. Si hay 6 o más... Bueno, más es imposible. Si hay 6 Slasher y Shanks tapea con orbe, hint o TNT, aplica un menos 10% de resistencia Slasher a todos los enemigos durante un turno. O sea, sin más. La verdad a mí estas cosas están bien, están ahí, pero sin más. Si hay 6 Slasher de nuevo y tenemos territorio Slasher, que lo mete Shanks, booste al ataque de Slasher 6,5 aproximadamente. Y si el personaje es capitán y hacemos un excelente con el Action Especial, booste al ataque del último tap que haga un personaje de Slasher un 8% cuando el personaje de Slasher tenga critical attack con Limit Break, con las habilidades Limit Break, y haga un crítico durante 3 turnos. A mí estas cosas no me gustan nada, pero nada, nada, nada. O sea, lo intentaron un poco en su día con el Okiji, Kizaru y estas cosas, mira, y algún otro personaje más, me suda a polla. O sea, no me gustan absolutamente nada. Con Benbea que me hagan esta compañía para reducir cosas, bueno, aún te lo compro un poco más. Pero que me lo metas de capitán no me gusta nada, me parece una mierda. Para mí el capitán se acaba en el punto en el que reduciris perdidos turnos. Y ya está, a partir de ahí, bueno, ya lo sumo a la resistencia. A partir de ahí el resto de cosas me dan completamente igual. O sea, porque montar un equipo en base a ataques críticos y cosas de estas, bah, me parece una tontería. Pero vamos, que no tiene ni sentido. No hay nadie que se vaya a montar un equipo con esto. No se monta en su día, se va a montar menos ahora. O sea, olvidaos. El personaje se utilizará por otras cosas. Pero por esto, por el capitán, no, la verdad. Pero bueno, quitando toda esa mierda que no me gusta, el capitán está bien porque tiene buen busteo. Y ya está, sin más. Y además, pues la típica utilidad que da, quedan todas las unidades. Su especial, que son 15 turnos. Aplica territorio slasher durante 3 turnos, que es lo típico ya. Reduce el CD de personajes slasher un turno. Aquí sí que reduce el CD, pero tampoco tiene sailor para reducir el CD. Aunque le llevamos capitán no se activaría. Y si lo llevamos de sub, no se activa porque no existe. O sea que, sin más. Sí que reduce el CD, pero bueno, lo importante sería que la redujera de capitán y no con el especial. Pero aún así, bueno, está ahí. Buste el daño recibido frente a enemigos con delay o debilidad hasta 1x3 basado en el Action Special. O sea, bustra condicional frente a delay o debilidad. Que debilidad es el weakness, el bufo este que metió Bonnie de Edgehead por primera vez. Hasta 1x3 basado en el Action Special. Bueno, durante 2 turnos. Si hay 6 slasher en la crew, permite stackear 2 bufos condicionales durante 3 turnos. O sea, lo mismo que Robin Demonio, lo mismo que Big Bond Dex, que es la que va con Hera y el otro. Lo mismo que el Ace Free to Play, este Legend Tochísimo, este que cuesta un montón de margear. Lo mismo que todos esos. Permite stackear 2 bufos condicionales. Ya está, no tienen nada más. Entonces, esto. El Robin esta peña. ¿Se sigue usando una barbaridad? ¿Queráis que no? Entonces, imaginaos a este Shang, que encima de hacer esto, que sí, que os piden slasher, pero bueno, ahora os comento. Tiene el territorio. O sea, si le juntamos que puede stackear 2 bufos condicionales. De forma adicional tiene el territorio. Y de forma adicional esta unidad va a combar muy, muy, muy bien con Zoro Sanji. Pues está de puta madre. Es porque Zoro Sanji cambia a clases de slasher y a clases de free spirit. En forma dual. Y en forma no dual, pues Zoro cambiaría a slasher. O sea, queda igual. Tienes ahí cambio de personaje a slasher, es súper easy. Y la verdad que puedes hacer un combo bastante tocho. Ya solo Zoro Sanji va a hacer una cantidad de daño demencial. Como para meterlo también con este. Entonces ahí sí que va a brillar bastante, yo creo, esta unidad. De nuevo, teniendo en cuenta que el Zoro Sanji también puede sustituir al super X. Este tiene el versus. Este tiene el territorio, etcétera, etcétera. O sea, que no está nada mal. Punto negativo. Que sí, permite stackear 2 turnos bufos condicionales. Pero después el... El... El condicional que mete... Bueno, si el busteo frente al condicional que mete, solo son 2 turnos. Lo cual lo hace un poco raro, pero bueno. Da igual. Por lo general lo vas a usar en la última stage, si no en previas. A no ser que... Pero bueno. Si hay 2 boosts condicionales stackeados cuando lanzamos el especial, busteas la daño frente enemigos con bajada defensa e incremento. Ya han recibido un 2,5 durante un turno. E incrementa el boost condicional más 0,25. El efecto se aplica para este especial. O sea, que está bien, de nuevo. Es que por eso digo, tampoco me está volviendo loco el Shanks. Porque no es que sea nada nuevo tampoco. El kit tampoco tiene nada nuevo, quiero decir. Las cosas como son. Tiene el territorio, lo cual me parece de puta madre. Y como he dicho, el kit va a tener el HP War. O sea que está bastante bien que estas dos unidades... Esta versus tenga las dos cosas, ¿no? Porque Luffy tenía una, Blackbeard tenía otra. Y hasta pues tienen cada uno lo suyo. Entonces está bastante bien. Si queréis las cosas nuevas, pues mira. De nuevo, la putada en parte por los territorios es que son los Parlasher. Pero bueno, sin más. Entonces, yo creo que el especial está bastante bien. Pero... Y se va a usar probablemente muchísimo en Kizuna. Pero eso, yo creo que va a brillar sobre todo y mucho más con el Zoro Sanji. Si no lo tenéis, va a haber una diferencia abismal. Yo creo. No sé, voy a llamarme loco, ¿eh? Pero yo creo que va a haber diferencia abismal. Y que la mayoría de gente va a tirar, intentar tirar. Por llevar a Zoro Sanji. Teniendo en cuenta que encima da mucha utilidad. De especial. La siguiente ficha. Activación de versus cuando el número de Orbes RCV, TND, Bomba y Superbomba. Usados con ataques normales. Y el número de turnos pasados era 18. Ya sabéis que esto va a estar quedando. Me refiero. Si consumís 5 turnos, 5 Orbes TND. Pues se baja 5 turnos. Del especial. Y después si pasan 3 turnos. Pues se reduce otros 3. O sea, se quedaría en 10. ¿Vale? Funciona así. Pero bueno. Lo siguen describiendo de esta manera. Lo siguen escribiendo así. Yo lo pongo tal como está. Pero bueno. Para que nos entendamos. Funciona como todas las unidades versus que han sacado. Efecto de versus. Aplica el estado de debilidad a los enemigos durante un turno. Ignorando inmunidades. O sea, que esto está de puta madre. Y busteo al ataque base de Slasher en más 1000. O sea, que también está bastante bien. O sea, nada mal. Realmente lo malo que tiene Shanks. Pues es que quieras que no. Solo que buffa frente a condicionales. Y de forma adicional, pues aquí un busteo de ataque base. Ya está. Sin más. Obviamente, esta unidad tiene que tener Variable Retration. Y tiene que tener el Critical Hit. Porque el Critical Hit lo necesitamos para Shanks. Y Variable Retration para Kit. Ya lo veréis. Después tenemos Final Tap. ¿Qué diferencia de Kit que tiene TND? Final Tap. En la última batalla cuando hay 5 Slasher sin contar a Shanks. O sea, que tienes que llevar 5 personajes Slasher sí o sí. O, de nuevo, cambiarte clases con Zorosanji. Digo Zorosanji porque es que es la única clase que cambia a Slasher. Si no recuerdo mal. Y cambio el Orbe del personaje inaugurando la imposibilidad de cambiar Super Block a TDD. Boosteo de la cadena un 2,5. Incrementa los buffos condicionales un 0,25. Sin más. O sea, el típico boosteo de cadena. Me gusta. Está bien. Ya está. Sin más. Y el buffo condicional que también está de forma adicional. Bien. Perfecto. Laster y los boosteo de ataque de Slasher 1,1. Y los 2 boosteo de la vida de Slasher y Shooter en 150 hace que los héroes INT y TND de los personajes Slasher sean favorables. Y hace que los héroes TND, Bomba y Super Bombas sean favorables para Shooter. O sea, también sin más. Los héroes ya sabéis que se comparten con Kit así que no hay mucho que hablar. Entonces, bastante ok la unidad. Pero yo creo que Kit brilla bastante más, está bastante más interesante de base. Sin pensar en combos, sin pensar en unidades aparte. Entonces hablemos ahora de Kit. Es un personaje STR en Shooter y es driving. Y como no, ya lo estáis podiendo imaginar, gira en torno a personaje Shooter. Esto, pues bueno, puede ser un problema o puede no ser un problema. En parte de qué depende. Uno, depende mucho de vuestra box, sobre todo. Después, es verdad que los personajes Shooter son la típica clase oveja negra y cosas así. Pero bueno, siempre hay cosas bastante interesantes. Ha sido recientemente, que está decentemente, que está decente. Bueno, tenemos la plus de Boa, que sin más supongo. Algunos de los muy iguales estos que han sacado. El Rob Luchy con la plus. Lo más interesante de la primera página que estoy viendo aquí es el Ace. El Ace de aniversario. Que encima va a hacer bastante buen combo con este hombre en el sentido de que puede llegar a cambiar clases el Ace. Si la primera clase del personaje es Fighter, la cambia a Shooter. Pero claro, tendrías que llevar a Ace de Capitán o Capitán Amigo. Entonces, bueno. También tenemos a Lilith, por ejemplo. La Vegapunk. No sé. Quizá los Fujitora, que a mí no me gustan nada. También estaba la UTA, la QCK y la PSI. El Izo. Hay cosillas. Realmente, obviamente sí. Es una clase un poco así, sin más. La verdad. También está el Ace del otro aniversario. El Shanks Dual. Bueno, hay cosillas. O sea que en general, tiene sus cosas. Va a depender muchísimo de vuestra box. Puede ser que una putísima mierda. Porque de nuevo, necesitáis personajes bastante concretos, yo creo, para montarte un equipo full shooter. Pero no creo que sea imposible. Ni mucho menos. Así que nada. Aplia de Capitán. Reduce CD de personajes shooters 2 turnos. Aquí sí que tenemos reducción de CD, como ya había dicho. Booste el ataque de la crew por 6 aproximadamente, basado en el número de shooters, teniendo un mínimo de por 5. Booste la vida 1 con 3 y hace que los hombres TND de Bomba y Superbomba sean favorables para toda la tripulación. Si hay 4 más shooters, reduce bien de o 10 turnos. Que en general se parece un poco todo a Shanks, menos alguna cosilla. Y si hay 6 y un crewmate shooter usa un especial, o sea un personaje de sub, usa un especial, reduce el CD de kit 5 turnos. De nuevo, aquí depende de llevar 6 personajes shooters y de forma adicional que lleves a kit de Capitán. Y que obviamente sea un sub. Pudiendo llegar así a reducir el CD de kit, incluso 20 turnos. Y esto va con VAR con su propio especial, ya que puede recargarse por encima del máximo. Un poco como funciona Nami, lo que pasa es que Nami funciona de otra manera diferente, ¿no? Al final son cosas diferentes, pero bueno, funciona un poquillo parecido. Si hay 6 shooters y la vida está al 25% menos, booste el ataque de shooters 6,5 aproximadamente. Y si usamos el especial, el Capitán pasa a ser durante 3 turnos. Si hay 6 shooters y la vida está al 25% menos, para cualquier personaje con Barrier Penetration, o sea penetración de barrera. Y pueda activar el efecto, o sea que podamos atravesar barreras, hacerle daño al enemigo atravesando la barrera. Reducirá un 6% la resistencia a todos los enemigos frente a shooters. Aquí me pasa como con Shanks. En el momento en el que dice, reduce el CD de kit 5 turnos, para mí ya se acabó el Capitán. Me da completamente igual. Yo no pienso montarme un Capitán en base a Barrier Penetration. No por ello digo que sea mejor o peor, simplemente digo que me parece una estupidez, porque en su día lo intentaron y no funcionó. Y bueno, que lo metan ahora aquí, va a seguir sin funcionar yo creo. Y entonces, el Capitán igual que Shanks, pues está decente la verdad. Lo más interesante que tiene, como no, es el tema de reduce el CD. Del propio kit 5 turnos. Que si llevamos doble kit, pues se reducirán los dos a la vez. Y será interesante con el especial. Ya que el especial son 15 turnos, pero solo se puede activar una vez. Y se puede cargar, como ya he dicho, por encima del máximo. Incluyendo especiales que bajen CD. Yo esto no recuerdo si Nami funcionaba también así. En plan, incluía especiales que bajaban CD. O sea, podía seguir reduciendo así. Me suena que no. Eso era con Parálisis, pero no tengo ni idea. Puede ser que sí. Aplica Parálisis a todos los enemigos durante dos turnos, ignorando inmunidades. O sea, que tenemos... Vamos a tener un condicional activo de gratis. Incrementa el multiplicador de cadena por 2. Buste la cadena 1,5 durante un turno. Y 0,1 por cada 3 turnos cargados por encima del máximo hasta un tope de 2,5. O sea, que tema cadena y así, no nos va a faltar, la verdad. Buste el daño frente a enemigos con Parálisis 2,5. Aquí está el condicional del que hablaba. Durante un turno. De nuevo, hasta un máximo de 3,5. 0,1 por cada 3 turnos. Y después te reduce la vida un 50% hasta un máximo del 99%. Que también puede venir bien, porque después este kit también tiene el versus con el HP Ward y todas estas cosas. Entonces, no necesariamente tiene que matar, ni tiene que ser un peliculo el hecho de bajarte la vida tanto, ni mucho menos. O sea, que también está bien. Y después, como siempre, pues para activar alguna que otra cosa, supongo que puede venir bien. Y tonterías del estilo. Pero, ¿qué hace? Un por 200 de daño que nos hacemos, que nos quita, a todos los enemigos. Que en este caso ya no trae un efecto defensivo ni nada, pero bueno, está ahí. Para activar su port, como siempre digo, puede venir bien. Reduce Defensa y Dama Reducción 6 turnos, pero reduce 4 turnos adicionales si hay 6 Shooter en la tripulación. O sea, podríamos estar reduciendo 10 turnos de Defensa y Dama Reducción, lo cual me parece bastante bestia. Pero dependéis completamente de que haya 6 personajes Shooter. Eso es lo malo. Si la vida está al 20% menos, nos pone nullificación de daño hasta recibir un ataque. Realmente no sé cuál es la última unidad que sacaron con esta paridad, pero... Si no recuerdo mal... Yo creo... Pues no sé si era la última, pero bueno, el Jim BDTM lo tenía. Era el efectillo ese, que eso, creo que se activaba de capitán nada más empezar la stage y podías llegar a la última stage sin haber recibido un golpe. Y, joder, activo. O sea, que estaba bien. O sea, que el propio especial te reduce el daño a cero, cualquier tipo de daño a cero. Lo cual, pues mira, no está nada mal. El mayor problema... Bueno, es que realmente no hay mucho problema. Quiero decir, este especial lo vas a tirar, solo lo puedes tirar una vez. O sea, por lo tanto, de base lo vas a tirar en la última stage. Y en la última stage es raro que el enemigo te vaya a hacer, por la puta cara, varios golpes en el mismo turno, ¿sabes? Cuando lo matas. O sea, cuando lo matas te puede hacer daño, pero no te va a hacer daño... O sea, no lo vas a matar, te va a hacer daño una vez. Y dice, ah, bueno, que me he olvidado, te voy a meter otra hostia. O sea, no tiene sentido ninguno. A no ser que lo hagan ahora, pero en general no tiene ningún tipo de lógica. Entonces, bueno... A mí me parece que está muy bien. No es el HP Ward, eso es verdad. Pero sigue siendo algo tocho. Entonces, yo creo que el especial de King me mola bastante más que el de Shanks. El solo, en general, me parece que está bastante completillo con el capitán y todas estas cosas. Seguimos con su segunda página porque la activación de versus es la misma que tenía Shanks. El efecto de versus, aquí sí, que activa el HP Ward de 100% durante dos turnos. Dos turnos. Bueno, lo único que nos da es la opción de pasar una stage a otra. O sea, activarlo en una stage previa nos hacen daño o lo que sea, no pasa nada. Y en la siguiente stage, si el enemigo nos vuelve a hacer daño, pues sigue el HP Ward de activo y no pasa nada. Eso sí, en la siguiente stage ya no va a estar activo cuando empiece tu turno. Por lo tanto, bueno. Molaría más que fueran tres turnos en vez de dos, las cosas como son. Pero tenemos la coña de que podemos simplemente activarlo en la última stage porque lo puedes activar tú cuando quieras. No tienes necesariamente que reducirte la vida hasta ningún punto, como pasa con Blackbeard. Que por una parte, Blackbeard es eso, te obliga a llevarlo de capitán, pero este King no te lo obliga a llevarlo de capitán porque el versus lo puedes tirar de sub. Entonces, lo puedes meter ahí en caso de que simplemente quieras el HP Ward y el especial y lo quieras a su nivel normal, en plan a 15 turnos sin haberle cargado por encima del máximo. Excluyendo obviamente el tema de que bajen CD con otros personajes. Entonces yo creo que está bien, es otra opción. Y de nuevo, como decía Javi por el grupo, molan estas dos unidades en el sentido de que al menos Shanks tiene el territorio, que es lo que tenía Luffy y Kaido no tenía. Y Blackbeard tenía el HP Ward, pero Lord no tenía el HP Ward. Entonces, bueno, comban un poco las dos cosillas. Bueno, comban, meten las dos cosillas en las dos unidades que está de puta madre. ¿Qué hace entonces? Cambio los orbes de shooter incluidos bloca TND, cambio el multiplicador de orbes TND, bomba y superbomba a 2,5 cuando son favorables durante dos turnos. O sea que tampoco está nada mal, tenemos el cambio de multiplicador que viene muy bien, que realmente se nota mucha diferencia y creáis que no. O sea, yo al inicio cuando jugaba con Luffy el PSI, el G5, realmente en alguna que otra stage igual lias un poco las cosas, o tiras más las cosas y al final dices, hostias, realmente se nota mucho el daño con ese multiplicador de un team. Entonces está de puta madre. De nuevo, problema, que eso es para el shooter y todas estas cosas, pero bueno, ya de base tenéis que concienciaros de que tenéis que hacer un equipo sí o sí o shooter. Y yo creo que es la principal gracia, si no tenéis shooter estáis un poco más jodidos. Después obviamente tiene Barre Preparation, el Critical Hate y lo único que cambia es el TND. En la última batalla cuando hay 4 o más shooters se contará aquí. Realmente me ha sorprendido que no sean 5, la verdad, pero bueno, mejor que sean 4 que 5. Efecto de TANDEM aplica boosteo de ataque TANDEM 2.5 al personaje shooter durante un turno y boosteo el ataque base más 1500 para el personaje que usa ese final tap. Su final super, su go tap, no sé qué coño poner. O sea, esto no se refiere al último personaje que ataque a secas, no, no. Se refiere al último personaje que ataque y que use el final tap. O sea, que tenga el habilidad de Limit Break que sea un final tap. Para que quede claro. O sea, que realmente aquí está indirectamente, es como un combo entre final tap y TANDEM. O sea, es básicamente algo así de ese rollo, ¿no? Porque ya sabéis que al final el TANDEM y el sub-or-ras y el final tap lo podéis activar todo en un mismo turno. Entonces está bien. De nuevo, aquí tened en cuenta que el versus también simplemente podríais llevarlo para activar el sub-or-ras de algún personaje. Rollo, yo qué sé, mira. En la última stage voy a llegar mal de daño, me suena cojonesa, no me voy a curar. Tiro el versus, tengo el HP guard y a tomar por culo. O sea, tiro el sub-or-ras para tener más daño, cosas así. A mí personalmente el HP guard me mola un montón, la verdad. Es algo que me gusta mucho. Y nada, bastante bien las dos unidades, bastante curiosas. Yo tiraré por ellas. Y según cómo salga, rápido o no, pues probablemente tire por Black Rear y Lo. Perdón. Para tener otra unidad más ahí, para ganar el HP guard y estas paridas. Pero bueno, los banners llegan el principio, el día 14. O sea, mañana no, pasado, el sábado. Si no me equivoco. O igual llegan mañana. Creo que ponían 13. Entonces yo creo que es el 14 para nosotros en España. Por lo tanto, la parte 1 sería el 14. La parte 2 el 15. Y la parte 3 el 16. Y la parte 3 ya sería el 2-Rig y Brogui. La interesante, yo creo que al final, por si queréis sacar, o tener más probabilidad de sacar la unidad, va a ser la 2. Porque es donde está busteada secas. No está todo el puto Cristo ahí. Así que no sé qué vais a hacer, pero mucha suerte. Así que nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, como siempre, podéis dejar un me gusta, suscribiros y nos vemos en la próxima.